El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos una invitada de grupo. Una actriz internacional y para nosotros es un gusto y un honor tenerla aquí en Casita Entre Mujeres. Si queremos darle una súper súper bienvenida a esta actriz de origen boliviano, pero que ha hecho su carrera en México y que ha llegado a niveles, bueno, impresionantes, con una serie que trae ahorita buenísima, que hemos llegado a un rating increíble aquí en la ciudad de Houston. Y quiero darle la bienvenida de todo corazón a nuestra hermosa Jimena Herrera. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muy bienvenida! Gracias, gracias por la invitación. De verdad, es un honor estar entre mujeres, platicando con mujeres tan interesantes, inteligentes. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Y aparte que se nos suelta la lengua como a nadie, la verdad. Sí, mira, o sea, a mí me encanta ese segmento porque es así como que el encontrarnos como comadres, como platicarnos nuestra vida totalmente y que la gente conozca a Jimena, te ven mucho brillar en la pantalla, te ven haciendo personajes increíbles, que después me vas a irnos diciendo poco a poco cómo los construyes, porque han sido personajes muy claves y que a la gente se le han quedado en el corazón. Pero también queremos tocar la parte humana de Jimena Herrera. Claro que sí, encantada de la vida, encantada. De verdad, mientras más pueda compartir uno sus experiencias que le puedan servir a alguien más, aquí está su humilde servidor. Es impresionante, Jimena. Platícanos de tus orígenes. Jimena, tú vienes de Bolivia. ¿Cómo llegas a México? Yo sí soy boliviana, de familia totalmente, 100% boliviana, pero de culturas distintas. Mi papá, mi papá que ya falleció hace 20 años, él era de la parte de La Paz, que es la parte de la cordillera, que es como si fuera México de Efe que hace más frío, que la gente es un poquito más cerrada. Y mi mamá era de la frontera con Brasil. Mi mamá es de la frontera con Brasil, de un lugar que se llama Beni. Entonces yo me la pasaba mis vacaciones entre esta gente que, pues imagínate, frontera con Brasil, todo calor, amazonas, animalitos, a de pronto la rigidez que te puede llegar a traer la paz, que es frío, que la gente es mucho más estructurada. Entonces también me sirvió muchísimo para poderme acoplar entre mis dos familias, la de mi mamá, la de mi papá, mis primos de un lado, mis primos del otro. Y siempre tuve la inquietud toda la vida del arte, todo lo que tenía que ver con pintar, cantar, componer canciones. Desde chiquita me grababa y hacía mis propias canciones. Entonces, actuar, estuve siempre en las obras de teatro de mi colegio. La verdad fui una niña que nunca se aburrió. Yo no sé hasta el día de hoy lo que significa la palabra aburrimiento. Siempre encontraba algo que hacer, algo como muy creativa. Y cuando llega la hora de que, bueno, me dicen mi mamá y mi padrastro en ese momento, porque mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 15 años, me dicen, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y para mí fue lo más natural del mundo decir, no, bueno, o sea, o música o actuación. Y entonces se fueron de espaldas y me dijeron que cómo, que dónde iba a cantar o que, pues, dónde iba a actuar y más en Bolivia, evidentemente. Entonces, mira, me la pusieron un poquito difícil, pero me hicieron un trato. Me dijeron, mira, si tú estudias algo como más serio, algo que te pueda dar un futuro, terminando eso, estudias lo que quieras. Entonces me apuré, me mandaron a Boston, estudié business, terminé la licenciatura de business súper rápido. Tuve un major en marketing, un minor en e-commerce. Y cuando terminé dije, bueno, ya está, ahora sí ya puedo, puedo actuar y puedo tomar mis clases. Y me dijeron, no, ¿cómo? Te tienes que quedar, tienes un año para quedarte en Estados Unidos trabajando en lo que estudiaste y demás. O sea, te dan la visa inmediatamente si, si estudias la carrera completa. Y dije, no, 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 no. En ese momento yo estaba saliendo con un chavo mexicano justamente que me dijo, vente a México, en México hay escuelas que si te aceptan, puedes entrar gratis, además te pueden becar. Veintiuno, veintidós años. ¡Wow, bien cómodo! Estaba recién, estaba recién graduada. Sí, yo acababa de cumplir veintidós. Y, y entonces dije, no, bueno, a ver, me vine a México una semana como a, a ver cómo estaba la cosa. Y ya después le informé a, a mi mamá. Y le dije, mamá, me voy a vivir a México. Y bueno, hubo ahí como evidentemente una batalla de cómo te vas a ir a México y cómo con el novio y de qué me estás hablando. O sea, sí fue como un shock para ella. Pero yo dije, miren, prefiero volver como, como dicen, vuelve el perro arrepentido a quedarme con las ganas de, de no intentarlo. Y gracias a Dios llegué a México, entré a la escuela de Televisa, terminé la carrera de actuación. Y al mes ya estaba trabajando, ya tenía mi, mi primer telenovela. Y así fue. Mucha gente me dice, qué suerte has tenido que has estado de, de telenovela, de telenovela. Lo que no saben, y que mucha gente de verdad debería de hacer, es que cuando, en cuanto yo estaba en proyecto, mientras yo estaba en proyecto, yo iba a buscar a los productores, que sabía que estaban por empezar proyecto, a decirles, oye, este, yo estoy empezando, si tienes algún personaje, quieres ir a hacer casting. O sea, toqué muchísimas puertas para poderme ligar de telenovela en telenovela y trabajar con un productor, con otra productora. O incluso los iba a buscar cuando, cuando no tenían proyecto, porque cuando, evidentemente, cuando un productor está por arrancar, pues todos los actores están alrededor buscando algún personaje y demás. Yo me iba a buscar a los que no tenían proyecto. Entonces, les decía, me decían, pero, ¿qué quieres? No tengo proyecto. Eso, quiero que me tomes en cuenta cuando tengas proyecto. Y ahorita es cuando podemos platicar, ahorita es cuando me puedes conocer, ahora es cuando te puedo enseñar escenas, cuando tengas proyecto vas a estar vuelta loca o vuelto loco. Entonces, este es el momento. Y eso me abrió muchas puertas. Eso, ser un poco inteligente. Eso me abrió muchas puertas. Eso, entonces, cuando de casualidad me llevo a pasar con Mapat, por ejemplo, una gran productora de Televisa, no tenía proyecto. O sea, sí tenía proyecto, pero no tenía luz verde para arrancar. Y la fui a buscar y me senté con ella y como dos horas platicando. Y una semana más tarde le dieron luz verde. Y me habló inmediatamente y me dijo, Jimena, ¿por qué viniste? Y porque te vi con ganas y porque no sé qué, este personaje es tuyo. Entonces, dije, mira, cosas de la vida, de cuando uno está realmente buscando, no esperando que las cosas te caigan del cielo, pues yo creo que Dios, el universo y todo se alinea y así van funcionando. ¿Verdad? Lo que es para ti es para ti. Exacto. Pero hay que también salir a buscarlo, ¿eh? No, nada más no sentarse. Ahí es donde va la cuestión de ser una mujer emprendedora, ¿ves? No solamente en los negocios, en el trabajo hay que ser sumamente enfocado y emprender. Exactamente. Es momento de crecer juntos. Ya no gastes el doble y trabaja con profesionales. Permítenos ser el departamento de marketing que tu negocio necesita. Edau Marketing, hagamos crecer tu negocio. Oye, Jimena, entonces tú desde que llegaste a México, ya te adoptó México y ya no regresaste a tu país. Pues de vacaciones, sí, de vacaciones siempre regresaba, pero sí, gracias a Dios México me adoptó muy rápido. Me quedé en la escuela, terminé la carrera y empecé a trabajar. Y yo honestamente no pensé que me iba a quedar tantos años. Ya llevo 18 años en México, 17 de carrera. Nunca me lo hubiera imaginado y amo México con locura y pasión. De verdad es, mi mamá vive en Londres y mi mamá me dice, bueno, ¿no crees que es momento de cambiar o de ir? Y digo, no, mamá, es que yo amo México. Dices yo, dices como decimos otros, México, lindo, querido. Totalmente, totalmente, para mí es un país maravilloso, la gente es maravillosa, los lugares, las playas, las ruinas, a mí me gusta viajar mucho dentro de México y lo disfruto muchísimo. Aquí tengo mis amigos que son mi segunda familia, mis perros. La verdad es como que puse a apreciar cada rinconcito, la comida, me encanta todo. Qué bien. Jimena, ¿tú eres hermana de cuántos hermanos? A ver, ahí te va porque es complicada la matemática. Yo tengo un medio hermano de parte de padre que vive en Tallahassee, Florida, que es ocho años más grande que yo. Entonces, a él lo veo menos por las distancias y porque yo estoy aquí y demás. Pero cuando mi mamá se vuelve a casar a mis 15 años, uno de sus más grandes sueños era tener otro hijo. Entonces, tiene a mi hermanita Nicole, que es mi adoración, e inmediatamente después de que la tiene, pero les digo inmediatamente, y yo así de mamá mal cortada, a los tres meses se embaraza otra vez y salen cuates, Amy y Mark, dos. Entonces, en mi casa, en cuestión de año y medio, después de ser hija única de parte de mi mamá, tuve tres hermanos. Entonces, sí, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Decía, mi mamá es la más irresponsable del universo, o sea, como tres, tres de los padres. Y tú eres de 15 años, imagínate. 16, ya tenía 16. Pero de todas maneras, pues imagínate, me tocaba ayudar, sí o sí, porque mi mamá se iba a volver loca, tenía una bebé que ni siquiera caminaba. Digo, ¿no? O sea, su mamá compartió esa parte de maternidad, porque solo no iba a poder hacerlo todo. Exacto. Increíble. No, imposible, imposible. Entonces, tres bebés, dos que eran cuates, la otra que apenas estaba empezando a caminar, que también necesitaba toda la atención del mundo. Entonces, era partirse en mil, desde mi padrastro, hasta la señora que ayudaba, hasta yo, nos tornábamos los bebés así de uno, uno duerme con uno esta noche, el otro le cambia el pañal, el otro. Pero, entonces, la verdad, viví como si fuera uno de ellos, mis hijos, o sea, un hijo mío, porque compartí noches con ellos, biberones, cambié 500 mil pañales. Imagínate, ¿por qué? ¡Guau! Sí, les enseñé, pero también, o sea, por un lado yo decía, como adolescente, decía, qué horror, pero yo qué culpa, ¿por qué voy a dejar de ir a esta fiesta porque tengo que cuidar a uno de mis hermanos? Pero también todo lo que me dieron de regreso a ellos fue, y sigue siendo, algo que no tiene precio para mí. Los adoro, son como si fueran de verdad mis hijos, sin esta parte de tener tanto juicio hacia ellos, porque soy su hermana mayor, pero no soy su mamá. Entonces, me confían más cosas, yo los puedo aconsejar desde otro punto de vista también, porque, pues, la diferencia de edad es de 16 años. Entonces, la verdad. ¿Y a nadie quedó por hacer artista de tu hermana, tus hermanitos? Los tres, la verdad es que la más grande, Nicole, quiere ser actriz, ahorita está todavía que sí, no sabe si va a combinar la actuación con psicología, además. La más chiquita, que es Amy, es bailarina profesional de ballet en Europa. Entonces, ella sí, desde los 14 años, ya la mandaron interna al ballet de, ay, como era, al, no es Bolshoi. Híjole, fue un ballet en Washington, pero ruso. Ya no, ya no me acuerdo bien el nombre. Entonces, es extraordinaria, excelente bailarina. Y mi otro hermano salió impresionantemente bueno para el piano, desde que tiene uso de razón. Entonces, hay el músico, la bailarina de ballet, la actriz, la otra que también quiere ser actriz. La verdad es que sin, mi mamá sin darse cuenta, porque en mi familia no hay nadie que de verdad se haya dedicado a eso. Yo creo que me han inspirado en su hermana mayor, ¿no? Yo creo que ha sido eso como que el verte a ti crecer tanto en tu carrera, pues, imagínate, o sea, aparte de que te han de presumir por todos lados como hermanos, te los has inspirado, ¿no? A poder estar en el arte. Yo creo, yo creo que sobre todo los, siempre y hasta el día de hoy los trato de inspirar a que sigan sus sueños y que luchen por sus sueños, sea lo que sea, lo que les guste hacer, si les gusta cortar, ser jardinero, pero que sea el mejor jardinero, que hagan las cosas con pasión, con responsabilidad y creo que eso es lo que han tratado de tomar de mí, si se puede decir, porque pues yo sí me la tomé muy en serio. Ay, Ximena, bueno, háblanos ahorita también, bueno, me encanta toda tu historia de tu familia y todo eso, muy bonita, y pues felicidades, pues háblanos de tus éxitos que tienes ahorita en la serie. Ay, mira, pero aparte, pero aparte, sabes que vamos a empezar desde su primera, ¿cómo se dice? Su primera oportunidad que fue en Corazones al Límite. Ay, sí, 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 ¿cómo, cómo? O sea, dices tú que, bueno, sales y ese fue tu primer proyecto en el que tú entras. Así, así fue y mira que, como dicen, cuando es para ti, es para ti. Era una cola enorme porque eran 16 personajes los que necesitaban, era de chavos, de deportes extremos, y yo dije, Dios de mi vida, a ver si me hablan a un colvaco o algo, porque fui la última, la última, de la fila del casting, porque era por nombre, y como mi nombre empieza con X, pues a la cola hasta el fin. Y este, hice mi casting y yo ya veía a los directores muertos del cansancio y qué sé yo, y cosas de la vida, a la semana me hablaron y me dijeron, en Jimena te quedaste con el personaje para el que hiciste casting, y era un elenco, la verdad, pues muy conocido, era un, era, estaba Aaron Díaz, estaba Sara Maldonado, estaba Sherlyn, eh, la verdad, éramos 16, que, que nos fue increíble, de, de, viajábamos, hacíamos cosas, eh, deportes extremos, fue, fue algo maravilloso. E inmediatamente después, precisamente porque mientras, en, en, en mis ratos libres, yo iba a tocar puertas, mi segundo proyecto fue muy interesante, y tuvo mucho éxito aquí en México, y creo que también en Estados Unidos, que fue La Madrastra con Victoria Rufo. Sí, para ese me invitaron 20 capítulos, y terminé quedándome toda la telenovela, y, y así fue como, una cosa atrás, otra. Estaba yo leyendo todo a tu, cómo se llama, a tu récord de telenovelas, y has estado en tremendos proyectos, o sea, cómo construyes un personaje, que aparte que les encantan los directores, lo transmites a través de la pantalla, y se quedan en la mente, pues, de la gente que, que te sigue en, en las producciones. Ahora sí que cada personaje lo agarro, o lo trato de interpretar de diferentes maneras, por ejemplo, uno que no sabía cómo lo iba a hacer, porque era, me dijeron, vas a ser la esposa de un narco, en El Señor de los Cielos, por ejemplo, cuando interpreté a Jimena, y dije, pero cómo, o sea, no me pueden decir, es la esposa de una, ¿qué más? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡Oh, y tremendo personaje, eh! ¡Oh, wow, sí! ¡Tremendo personaje, bárbara! Y yo decía, ¿cómo? Pero, sí, pero es una mujer dulce, pero es la esposa de un narco, pero es, entonces dije, yo de referencia, ¿a dónde busco? Porque buscaba y escuchaba, este, no sé, mujeres que habían estado casadas con narcotraficantes y demás, y pues tenían como otro perfil, entonces tuve que decidir qué línea iba a tomar para, para hacer un personaje lo más entrañable posible y lo más, eh, lo más humano posible, que eso fue lo que intenté hacer con, con Jimena, esposa de Aurelio Casillas, que era este hombre que realmente era el, el malo de Malolandia, como se le puede decir. Yo creo que ha sido uno de los personajes que ha marcado muchísimo tu carrera, Jimena, porque... Totalmente. En verdad, yo creo que, aparte que el nombre, ¿verdad? Lo tienes, tu nombre artístico y el nombre de Jimena, el personaje fue un personaje muy, muy pulido, muy limpio, este, y que se ha quedado en la mano, o sea, todo el mundo recuerda a Aurelio Casillas con la esposa Jimena Casillas. Ay, sí, la verdad es que nunca, como les decía antes, nunca nos imaginamos, porque nos contrataron para hacer una serie de 80 capítulos, párele de contar, y cuando se dieron cuenta que a la segunda semana o algo así que salió al aire en Estados Unidos estaba teniendo más rating que ABC, que NBC, que la gente lo estaba viendo con subtítulos, y nosotros vinieron y nos dijeron, tenemos un fenómeno en las manos, vamos a hacer una segunda temporada, y nosotros no entendíamos nada porque nosotros la estábamos grabando en México y no la veíamos, estaba al aire en Estados Unidos. Entonces, sí fue un fenómeno y la verdad, ninguno de los que estábamos ahí nos imaginamos el éxito que iba a tener el Señor de los Cielos. Y me quedé en la segunda temporada, y ya cuando iban a hacer la tercera, yo no quería hacer ni siquiera la segunda temporada, porque en la primera temporada terminaba tan bien mi personaje, que yo decía, se va con el turco, lo manda a volar, decía, termina muy bien. Entonces fue el escritor el que me convenció y me dijo, Jimena, dame, chante de escribirte la segunda parte de este personaje y demás. Entonces, sí creo que me fui en el momento adecuado, que en la segunda ya era suficiente para Jimena, y ya después seguí, me hablaron de Televisa para regresar y para ser otro personaje, y así como que estuve en Televisa, después otra vez en Telemundo, después otra vez en Argos, hice una película, luego hice otra, me metí de productora a hacer un documental sobre el salar de Uyuni, que está en Bolivia, y el calentamiento global, o sea, y saqué un disco. Te digo que yo soy como muy, estoy a mil siempre. ¿Qué te gusta más hacer? Jimena, ¿qué te gusta más hacer? Por ejemplo, novelas, disco, ¿qué es lo que más te gusta hacer de esto del arte? Es que es distinto, es como cuando te dicen, bueno, cuando me preguntan a mí, ¿qué es lo que más te gusta comer? Y yo digo, ay, ojalá fuera solamente una cosa, o sea, a mí me gustan desde las pastas, los postres, los mariscos, todos son distintos, el hacer una telenovela es muy distinto a estar en teatro y hacer toda la secuencia de las escenas en orden cronológico, porque la gente que no sabe, cuando haces una película o haces una serie, grabas el mismo día una escena del capítulo 2, una escena del capítulo 40, una escena del capítulo 25, y tienes que estar perfectamente conectado en qué proceso emocional, físico y demás está tu personaje, porque si no, pues sería exactamente lo mismo durante los capítulos que sean, entonces es siempre un reto el saber que tu primera escena va a ser del 2, tu segunda escena va a ser del 40, tu tercera y así, si tienes 20, 25 escenas al día, estás brincando de capítulo en capítulo. O sea, que no estás, como se dice, con una secuencia, sino que tienes que cambiar de personalidad o de momento sin saber qué es lo que está pasando, o sea, dices, ahora llora, llora, ahora ríete y ir, o sea, ahora estás en un hospital, ahorita estás en una fiesta, o sea, es como algo, como una locura, ¿no?, que solamente las personas que se dedican realmente a esto pueden entender, ¿por qué?, porque en las escenas, cuando las ligan, tenemos que estar, como se dice, ustedes como actores tienen que hacer que nosotros piensemos que todo es una secuencia que lo sentimos. Totalmente, tiene que haber una congruencia entre una escena y la que sigue, entonces mucha gente no tiene idea que te cambiaste en un día común, en Buscando a Frida yo tenía un día común, que si me iba bien, 20 escenas, entonces era una escena del 70 donde estaba llorando, otra escena donde estaba completamente desmaquillada, con otra ropa, con otra, en donde estaba casual tomándome un café con mi esposo, la siguiente escena estaba riéndome, arreglada, en la discoteca donde iba a buscar a Frida, la siguiente escena es así, entonces te cambias 20 veces al día, el maquillaje, el pelo, la ropa, la emoción, y todo es, vámonos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue con una velocidad. ¿Cómo haces para poder, ya al final del día, ya cuando estás en casa, ¿cómo haces, Jimena, para quitar todo ese estrés? Porque eso te produce un estrés, o sea, el que cámbiate, desmaquillate, maquillate, peínate, desgréñate, o sea, eso es un estrés total. Y aparte, con la presión de las cámaras, de un director, de un equipo de trabajo detrás de la escena, ¿cómo lo canalizas? Mira, siempre lo había podido canalizar bastante bien, tú ya sabes, como que la mente es una máquina maravillosa, sabes que vas a dormir menos horas, sabes que tienes que aprovechar el coche para ir estudiando, sabes que, o sea, estás consciente que no te puedes enfermar, que tienes que salirte del personaje inmediatamente, porque estudiar, memorizar, llegas al set y es de memoria. Pero en este caso, en Buscando a Frida, la carga emocional de Marcela, de la pérdida de su hija, de no saber dónde está, era súper, súper, súper angustiante. Para mí, yo soñaba, este, no podía descansar, no podía dormir bien, y encima de eso, me dio COVID dos veces durante la grabación. Entonces, sí fue un reto total para mí este, este, este proyecto, este proyecto y este personaje fueron un reto impresionante, porque haberlo hecho con lo que implica los efectos secundarios del coronavirus, el cansancio, la falta de memoria, de concentración, la carga emocional que carga esta mamá durante toda la serie es fuertísima, porque por más de que ella aparente estar bien por momentos, yo todo el tiempo estaba estresada, porque decía, yo no puedo aflojar, no puedo soltar, mi hija está desaparecida. Entonces, eso, desde físicamente, desde los hombros, el cuello, o sea, estaba bueno, tenía que inyectarme de todo lo neurobión, vitaminas B, estar súper vitaminada, súper hidratada, para poder aguantar un reto más. ¿Ahorita estás ya bien? ¿Ya saliste bien de todo esto del COVID? Gracias, gracias a Dios, sí, pero sí, hubo un momento, justo cuando terminé la serie, dije no, o sea, ya quedé medio mal. Eso te deja muchas secuelas, te deja muchas secuelas. Mucho, mucho, y más si te da dos veces, la segunda vez en mi caso fue mucho más fuerte, y era un cansancio extremo, extremo, no podía dormir en las noches, me temblaban las manos, y como, no sé, la gente que le ha dado este tipo de cosas, como se dice en México, se te va la onda, no entiendes bien, o quieres expresarte y te quedas así de, te iba a decir, es rarísimo, es una cosa de verdad extrañísima este virus. De hecho, pues. Pero gracias a Dios ya está. Es un sistema neurológico, ¿no? Que es lo que está ahorita atacando el sistema neuronal. O sea, totalmente, a mí me atacó ahí al 100. Pero dígate, dígate lo que estás compartiendo con nosotros. O sea, la gente está viendo una serie súper exitosa, que está ahorita en niveles récord de rating. Aquí en Estados Unidos, Ximena, deja que vengas. Sí, exacto. Deja que vengas. O sea, una serie impactante, como es este personaje que estás haciendo, y esta serie impactante de Buscando a Frida, y cómo todo lo que pasaste, o sea, es que es increíble, lo que pasas del COVID, y aparte, siendo exitosa. O sea, ¿qué sensación te da eso? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pasa por tu mente? Es una mezcla, porque llegaba de verdad, había días donde yo estaba tan cansada, que decía, en cualquier momento voy a colapsar, en cualquier momento sí voy a caer, así de, me voy a desmayar. Se me bajaba mucho la presión, entonces, pero también tengo un sentido de responsabilidad altísimo. Entonces, decía, yo no puedo agarrar y decirle a la producción, no, miren, me voy a ir a descansar a mi casa tres semanas hasta que me sienta mejor. No, tomé todas las previsiones, todo lo que decían los doctores, y salí ambas veces bastante rápido. Pero sí fue un reto, la verdad, me costó muchísimo, me costaba muchísimo hilar las ideas, escuchar a mi director. Tenía que hacer tres veces el trabajo que normalmente hago. Y por eso te digo que me sabe mucho mejor ahora, y digo, qué maravilla que le esté yendo bien, porque nadie se imagina realmente el trabajo que hubo detrás. No solo conmigo, con la mayoría de mis compañeros también se infectaron. Entonces, cada semana era, ahora cayó uno, ahora la segunda y la de la otra semana cayó el otro. Pero, entonces, tenían que reacomodar las escenas. Trabajamos por primera vez con extras de espaldas. Entonces, no podíamos parar. Te ponían un extra de espaldas que era o mi marido, en mi caso ponían a una chava que era yo, y luego yo tenía que hacer esas escenas nada más mirando a un punto o a un maniquí verde. Fue un reto que nadie se imagina. O sea, de verdad, es una maravilla que lo hayan podido lograr. Y el resultado, este, de los buenos, buenos frutos. Están bien, estás bien, estás saboreando ahorita el éxito. De verdad que sí, felicidades por este éxito. Muchas, muchas gracias. Pues yo estoy esperando a verla, porque México todavía no ha llegado, ya llega a partir del 19 de abril, si no me equivoco. Pero todavía no la he visto. Estoy nada más con los comentarios de la gente que me escribe, o qué sé yo, pero sí tengo muchas ganas de verla y ver cómo queda. Qué bonito se siente cuando te felicitan y todo eso, y a pesar de todo lo que pasaste, pues es un éxito. Eso es bonito. Sí, por supuesto que te sientes bien, pero te lo digo, para mí el éxito más grande fue el haber podido hacer la serie con todas las implicaciones y todos los contratiempos que tuvimos. Ahí yo ya me sentía la más apuntosa del universo. Decía, pase lo que pase con la serie. Pase, ¿no? Salimos, salimos, salimos con salud, no bebemos escenas, lo logramos. Ese fue para mí mi mayor éxito. Pues no, no dudo que México va a ser un súper éxito si lo está haciendo aquí en Estados Unidos, que somos un público muy exigente, la verdad. Desde que empezó todo lo que son las series, como que nosotros nos hemos enganchado de ver lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, desde que empezó esa, por ejemplo, El Señor de los Cielos, o por hablar, La Reina del Sur, que empezó a enganchar ese tipo de público. Ahora, ese tema tan increíble que tocaron en esta serie, no dudo que va a ser un hitazo, hitazo en México, y que te puedas ver en la pantalla, ya te ganamos, estamos viendo. No, pues ya no. No, no la perdemos. Ay, qué bueno, de verdad me encanta y sí, ya muero por verla de verdad de principio a fin. Excelente. ¿Qué sientes tú cuando tú te miras en la pantalla? ¿Qué sientes? Casi nunca me miro, eso es lo raro. Creo que el único proyecto donde me vi de principio a fin fue Infames, que fue un proyecto, bueno, fue un proyecto en donde me salí de Televisa para irme a trabajar con Argos Televisión, y ese, bueno, estaba aquí, fue un exitazo, y me encantaba la historia. Creo que me vi ahí, me vi en algunos capítulos del Señor de los Cielos, pero esta sí la quiero ver, porque digo, quiero ver qué cara tenía yo. Sabiendo que estaba con COVID. Imagínate, Martín, marcó tu vida, tu historia y tu salud. Exacto. Y me miraba en los estados donde estaba sufriendo, y estaba sufriendo de verdad. ¡Oh, guau! ¡Qué bueno! Pues ahora sí que entraste a la historia, ¿no? Es histórico. Totalmente, totalmente. Es el proyecto más entrañable que jamás se me olvidara. Imagínate, doble vez, COVID. ¡Oh, guau! No, pobrecita. No, ni te pasó por el COVID, a ella le dio COVID. Sí. Entonces, ella te entiende perfectamente bien a ti, cómo la pasaste. Sí, yo sí. Todavía no estoy muy bien, pero bueno, ay, la llevo, de veras que no se lo deseo a nadie. A nadie. Exacto. A nadie, porque no, aparte, cuando tratas de expresar cómo te sientes, ni siquiera sabes cómo expresar, porque no entiendes ni qué es lo que te está pasando. Entonces, cuando te dicen cómo estás, y dices, pues, bien, porque estoy parada y estoy viva, pero... Realmente, creo que bien. Ay, no. Bueno, pues, mira, qué bueno que estamos hablando de todo eso. Pues, gracias, ¿verdad? Por, por, este, decimos todos estas cosas que pasaste en esta, de, de, de vida. Esta producción. Esta producción. Uno nunca se imagina, no, mira todo bonito y todo eso, pero mira todo lo que pasa. ¡Guau! No, 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 sí fue bastante rudo para todos, incluyendo los camarógrafos, los maquillistas, que todo el día tenían que estar, este, con los cubrebocas y las caretas, y todo, de verdad, mis más altos respetos para, para todos. Todos, todos sacaron la casa. ¡Guau! ¡Qué maravilla, Jimena! ¿Qué más? Ahora, después de este proyecto de Frida, tienes algo, bueno, que ya nos platicaste, es que tocas puertas antes de que, de que se abra algún proyecto, mejor no te pregunto, porque ya sé qué has de traer ahí. Proyectitos que no nos... Ya, hermano, ¿qué hacía planeando? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, hacia dónde, Jimena, ahora? Pues sí, como, como dices, yo siempre estoy tocando puertas y tratando de reinventarme y de hacer cosas nuevas. Ahora, ya llevo unos años escribiendo una serie especial para mujeres, justamente con el enfoque hacia mujeres. Entonces, ahorita estamos en todo el proceso del análisis literario, de llevarlo a las ventanas, de, de ver cómo podemos coproducir, de ver, este, si les interesa, si no, que es un proceso largo, porque tienen que pasar muchas etapas para que te digan un sí o un no, pero esa es, esa es la siguiente movida mía. A ver cómo me sale. Es que, en verdad, sí, ya les contaré. Exactamente. Nosotros, todo lo que esté de mujeres, estamos entre mujeres. Exactamente. Así que vamos a estar súper atentas de ese proyecto. No somos actrices, sino te deseamos, Jimena, invítanos. Invítanos. ¡Claro! A rato, ¿qué hacemos? Oye, Jimena, quiero hacerte una pregunta. Jimena, ¿se siente una mujer realizada? Súper realizada. La verdad es que he hecho, he sido en su momento la oveja negra de mi familia, porque definitivamente fue la que se quiere ir, la que quiere ser artista, la que se casó y se divorció y no avisó, y la que no tuvo hijos o no quiere tener hijos todavía o no están en sus planes. O sea, como que la antítesis de todo era Jimena, pero la verdad he hecho lo que se me ha dado la gana. He subido, he bajado, he vivido en el país que he querido, he hecho telenovelas, he hecho cine, he hecho teatro, he cantado, he tenido a los mejores amigos que se puedan imaginar, me he ido a retiros porque me gusta mucho que si yoga, que si la alimentación, o sea, de verdad he sido muy afortunada, pero muy arriesgada también, ¿no? Porque a veces te puede salir bien y a veces no tan bien. Pero sí, me siento una mujer totalmente realizada, con muchos planes también por delante, pero sí, la verdad es que no tengo nada más que agradecerle a la vida que me ha dado la oportunidad de hacer lo que tanto me ha gustado y me gusta hacer. Y yo creo que hoy por hoy realmente ya no es ese prototipo, ¿no? Que tienes que estar casada para ser feliz o tener los hijos para ser feliz. Realmente el mundo ha cambiado, la mentalidad ha cambiado. Yo tengo una hija que estoy igual que tú, negocios, ya donde este año se gradúa y ella me dice, mamá, no esperes que yo me voy a casar, ¿eh? Y no esperes que yo voy a tener hijos, o sea, hello, mami. Espera que no vas a hacer abuelita. Yo voy a hacer mis cosas, voy a hacer mi carrera, o sea, ella tiene otros planes de vida y ya la humanidad cambió, o sea, ya no es como antes de que tenías, no sé, como yo que me casé a los 28 años, como me molieron por años, y no te has casado. ¿Y cuándo se vas a casar? Y no te casas, ¿y cuándo vas a tener el niño? Y no tienes uno, ¿y cuándo vas a tener el otro? Y eso ya pasó, ya como que ahora la gente habla de esos temas, como que dice, nada, ya, ya, es tu ley. No, totalmente, de verdad, yo creo que las mujeres, sobre todo cada vez nos hemos vuelto más conscientes de que no, o sea, no nos realizamos como mujeres únicamente por tener un hijo, que, o sea, tenemos un cerebro, que tenemos creatividad, que tenemos ganas de salir y de trabajar y de ganar nuestro cheque y de ver en qué nos los gastamos, este, yo creo que es una cosa de, de, de realización, ¿no? De decir, no solamente vine a este mundo a, a, a ser mamá o a ser esposa, hay muchas otras cosas, entonces, es tan respetable como la, la mujer que decide, porque a veces eso también pasa, hay mujeres que nacen y desde que son niñas ya están con el bebé y lo único que quieren es ser mamás y dices, qué maravilla, esa es la naturaleza, es, va, seguramente será una gran mamá, o la, o la que dice, yo quiero estar en pareja y quiero casarme y quiero, no quiero trabajar o quiero quedarme en mi casa, que también es súper válido, pero lo increíble de esta época, yo creo que es el otro lado también, que habemos muchas mujeres donde nos decimos, yo sí quiero trabajar y quiero intentarlo y me quiero arriesgar, y si estoy con pareja, qué maravilla, si no estoy con pareja, qué maravilla, ¿por qué? Porque he creado un ser humano que se cae bien a sí mismo, entonces. Quiere ser feliz, quiere ser feliz a su manera, y ¿sabes qué? Es tan respetable, la verdad que la humanidad hemos cambiado en todos los sentidos de, de la palabra, y ahora podemos comprender cuando una persona quiere estar sola, quiere realizarse, quiere hacer sus sueños, quiere llegar a donde quiera llegar sola, sola, sin hijos o como lo quiera hacer. Exacto. Yo ya solo respeto ahora con mi hija, la otra sí dice que ella va a tener como 40 nietos, y digo, bueno. Hablando de nietos, mira, mira a una mujer de 50 años, ¿verdad? Que, este, todavía se mira jovial, anteriormente una mujer de 50 años se quedaba en la casa a cuidar nietos, ¿verdad? Mira, yo tengo 50, y aquí estamos. Exactamente, entonces no trabajaba. Imagínate, me parece. Sí, no trabajaba, no eso, y ahorita la mujer quiere tener un hijo o no tienen hijos, quieren viajar, quieren realizarse, quieren tener, quieren muchas cosas que nuestras mamás, nuestras abuelitas o algo, no lo tuvieran, ¿verdad? Totalmente. Se quedaban en la casa a tener tantos hijos, y se quedaban en la casa, ya tenían 50 años, y ya eran viejitas, ya ahora, te tienes que quedar ahora a cuidar a los nietos. Ahora yo le digo a mi hija, no, 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 cuando tengas esos nietos me van a decir tía. ¡Tía! No, es muy cierto, yo creo que también tuvo mucha influencia una señora que yo conocí, llamada Vera, yo la conocí cuando tenía 92 años, una cosa así, y cuando le preguntabas, cuéntame de tu vida, porque era una señora que había llegado de la República Checa a México, no, a Ecuador, y después a México, y bueno, interesantísima, y ella te decía, bueno, mi vida empezó a los 50. ¡Oh, wow! Y decías, ¿cómo? Decía, sí, yo tuve mis hijos, quedé viuda, y a los 50 dije, bueno, ¿y ahora? Exactamente. ¿Qué hago? Y se metió a la universidad a estudiar psicología a los 50 años, y cuando yo la había, cuando yo la conocí a los 92, 93 años, la señora hablaba nueve idiomas, había escrito tres libros, daba conferencias sobre la muerte, era una señora que meditaba, que había abierto el centro de meditación más grande de Ecuador, ¿qué te puedo decir? Entonces, para mí eso fue abrirme los ojos y decir, ¡guau! ¡Maravilla! O sea, si una señora a los 90 y tantos años aprendió idiomas a los 50, sacó su profesión a los 50 años, empezó a dedicarse y apasionarse por la vida y por sus pasiones a esa edad, y ella decía, a esa edad empecé a vivir. Entonces, para mí, eso me dio, me abrió un nuevo universo de decir, ¡somos unas bebés! Tenemos una vida por delante. ¡Sí, cuela, 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 cuela! No, en serio que sí, cuando apenas... ¡Wow! Es que de verdad, ese tipo de testimonios, de verdad que nos abre otros horizontes a todo mundo. Exacto. O sea, ya ves la vida desde otro punto de vista y dices, ¡guau! ¡Qué maravilla que esta señora a los 50 hizo lo que quiso! ¡Wow! ¿No? Totalmente, totalmente. Y en lugar de decir, no, pues yo tuve mis hijos y quedé viuda y pues nada, me quedé en mi casa tejiendo chambritas, ¡no! 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 O sea, voy a ir a la universidad y que era la más grande de la universidad y iba con los estudiantes de 18 años y quiero aprender más idiomas y me interesa esto y me interesa lo otro. Entonces, dije, ¡guau! Yo creo que también son ganas de crecer, son las ganas y la actitud que tienes ante la vida. Entonces, para mí, la verdad, esta etapa es, me siento en pañales. Es un número, es un número, aquí el corazón y las ganas y la actitud. Eso es lo que te hace tu edad. Porque hay chamacas que tienen 25 años y parecen ya ancianitas porque no tienen actitud, no tienen ganas de salir. no tienen ilusiones, no tienen proyectos. Yo creo que lo más importante es tener esos proyectos y decir, ¡oh, y ahora que viene! ¡Y ahora que viene! Y la vida se te va de una manera tan increíble como tú te miro con una luz en tus ojos, te miro realizada, te miro fresca, te miro feliz y eso a nosotros, de verdad, y estoy conociendo a otra mujer, o sea, no estoy conociendo a Jimena, a la actriz, estoy conociendo a la mujer y en verdad qué gusto me da saber todas estas partes tan personales tuyas, Jimena. Gracias por compartir. Muchas gracias. Entre mujeres. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias nuevamente y ya sabes que aquí tienes tu casa en Houston entre mujeres, unas amigas Juanes y Norma y este pues qué bonita historia, qué bonita entrevista de veras estar contigo ahorita por este medio nos dio mucho gusto. Gracias, te los agradezco y de verdad a toda la gente que nos escuche no se queden sentados la vida es una y hay que aprovecharla hasta el último respiro así que hagan lo que quieran hacer sean responsables luchen por sus sueños valoren a su familia valoren el trabajo valoren la salud den gracias es lo único que puedo decir agradezcan a partir de todas las bendiciones que vienen llegan a partir del agradecimiento así que gracias por el espacio les mando un beso enorme y a toda la gente de Houston no se pierdan buscando a Frida porque se va a poner aún más buena gracias un abrazo muchísimas gracias 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 chau 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 ¡Gracias por ver!